en este tutorial vamos a explicar cómo configurar central dsc power series para que cuando se produzca una alarma nos llame la central de alarma a nuestro teléfono personal que será normalmente el teléfono móvil o celular para ello vamos a utilizar una central dsc pc 16 16 un teclado rfk 5500 para hacer la configuración y hacer las pruebas y la programación por software la haremos por el software del s5 abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de instalación vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software del s5 y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración pasos a seguir para la configuración 1 código de cuenta del sistema 2 código de cuenta de la partición 1 3 primer número de teléfono 4 tercer número de teléfono 5 opciones del primer comunicador 6 opciones del segundo comunicador 7 códigos de transmisión desde la zona 1 a la 16 8 espera de post marcado para handshake 9 intentos máximos de marcado para cada número de teléfono bueno estamos ya con estado aquí a central ya vamos a hacer la programación de la central para que nos llame al teléfono personal para ello primeramente vamos a la sección 310 310 está en comunicaciones opciones de comunicación y aquí vamos a buscar las 310 aquí vamos a poner 44 éxitos 1 2 3 4 y demás los homes en fc ya nos vamos a la sección 311 eso está en particiones relación 1 y aquí vamos a poner igual 1 2 3 y 4 vale ahora vamos a 3 a la sección 301 aquí es en el teléfono 1 este es el teléfono que vamos a poner para que nos llame cuando se alterará el teléfono personal vale como no ficticio y después ya hacer la prueba ya pondré el mío para que comprueben que funciona perfectamente ahora nos vamos a la sección 303 que es el teléfono 3 y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a poner el mismo teléfono ahora nos vamos a ir a la sección 350 eso está en 350 en formato de comunicación vamos a poner el 6 que es el residencial y aquí en el teléfono 2 también vamos a poner en el residencial porque porque cuando lo probamos lo vayamos a programar por el teclado no nos va a pedir con lo cual ya dejamos ya dejamos claro para que se sepa dónde va cada uno para no vamos a la sección 380 100 180 tenemos que mirar que la opción 15 existe en un quina 380 la 1 vemos que está puesto vale y ahora nos vamos al teléfono 3 y la tercera sección 380 de que estar habilitado y esto tiene que estar aquí vale y ahora nos vamos a la sección 381 eso está en opciones de comunicación tenemos tenemos que mirar que la opción 7 que es ésta perdón 381 7 aquí aquí tenemos que poner que esté puesta vale y ahora vamos a la sección 320 la sección 320 está en comunicaciones vale en alarma reporte codex y aquí tendremos que poner pues 33 vamos a ver vamos a ver hasta la zona 16 vale de acuerdo ya no vamos a ir a la sección 166 que está en comunicaciones en opciones y aquí en la 166 vamos a buscarla aquí está 166 vamos a poner 0 12 vale y en la sección 165 que está aquí arriba vamos a poner 1 vale ahora ya vamos a mandar todas las marcas digamos la configuración que hemos hecho a la central y ahora cuando esté ya hecha la programación vamos a ver cómo se programaría a través del teclado y después haríamos la el ejemplo real para que ustedes vean que funciona lo que se ha programado vale pues ya estaría configurado ahora vamos a verlo por el teclado ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 310 código de cuenta del sistema pondremos 1 2 3 4 y después el resto ff sección 311 código de cuenta de la partida 1 pondremos 1 2 3 4 igual sección 301 primer número de teléfono aquí pondremos nuestro número de teléfono personal sección 350 opciones de formato de comunicador pondremos 06 y 06 que es el formato de comunicación residencial sección 380 opciones del primer comunicador las opciones 1 5 y 6 tienen que estar activadas sección 320 códigos de transmisión de zona 1 a 16 poner 33 en todas las opciones sección 166 espera de postmarcado para ansie poner 0 12 sección 165 intentos máximos de marcado para cada número de poner 001 bueno aquí tenemos el teclado y vamos a tener la misma configuración solamente por el teclado vamos a hacer para llevar a centrar en programación para ello es hasta 8 y 55 55 ahora vamos a la sección 310 aquí ponemos 1 2 3 4 y lo demás lo dejamos y vamos aquí a almohadilla ahora nos vamos a la sección 303 113 11 y aquí ponemos el mismo 1 2 3 y 4 que sólo están cualquiera después nos vamos a la sección 301 aquí vamos a poner el número de teléfono al que quieren que llame ir la central voy a poner uno genérico pero después ya pondré el mío para hacer las pruebas y damos aquí a almohadilla ahora nos vamos a la sección 303 para que haya digamos otro teléfono y vamos a poner otro número de acuerdo y vamos a almohadilla para terminar ahora nos vamos a la sección 350 y aquí vamos este es el formato de comunicación vamos a poner 06 y el 06 que es el residencial ahora nos vamos a la sección 380 y aquí tenemos que tener el 1 el 5 y el 6 que se vea vamos a almohadilla ya nos vamos a la sección 380 y 1 y aquí tenemos que mirar que las que las 7 este puesto estamos a almohadilla ahora nos vamos a la sección 320 y aquí en todas las secciones vamos a poner 33 hasta que termine estos son para las zonas de 1 a 16 vale ya nos vamos a la sección 166 y aquí vamos a poner 0 2 y aquí en la sección 165 y aquí vamos a poner 001 aunque esto se puede poner como si quedan dos o tres llamadas y ya estaría configurar a la central damos almohadilla para salir y ahora vamos a hacer la prueba a ver si funciona esto que se ha configurado o no bueno aquí tenemos el teclado y el teléfono y vamos a conectar el arma para ver si funciona con esta mala alarma 1234 es el código maestro que viene de fábrica y ha puesto unos 10 segundos y el tiempo de salida y ahora vamos a comprobar que haciendo por ejemplo una mala zona 2 aquí está poniendo que ya está una mala zona 2 vamos a ver cómo nos llama a nuestro teléfono no puede marcar la norma y aquí tenemos que nos están llamando descolgamos como la tabla para que se escuche y era automáticamente después se desconecta después de un tiempo pasado se desconecta el suelo cuelga ya hemos visto que ha colgado la llamada con lo cual hemos comprobado que funciona perfectamente aquí termina este tutorial este modo de llamada es otra alternativa si el cliente no quiere conectar la alarma a una central receptora de alarmas y quiere que la alarma le llame a su teléfono personal espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias